Música Para él volverá el justo y levantado será Para él volverá el justo y levantado será Por donde es el nombre del Señor, por donde es el nombre del Señor Para él volverá el justo y levantado será Para él volverá el justo y levantado será Música Música Para él volverá el justo y levantado será Por donde es el nombre del Señor, por donde es el nombre del Señor Para él volverá el justo y levantado será Para él volverá el justo y levantado será Para él volverá el justo y levantado será Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.